Hola. Buen día, Agu. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Díame, ¿todo bien? Buen día. Sí, sí. Se cortó justo cuando dije hola. No hay problema. Díame si Ganorsky digo bien el apellido. Impecable. ¡Vamos! Yo siempre festejo porque no siempre digo bien los apellidos y porque este es re difícil. O sea... Y a mí te imaginás que no mucho me pasa. Tenemos una Z, tenemos una S, tenemos una K, tenemos una Y. Diega. Más complicado no puede ser, ¿no? Dos vocales nada más. Dos vocales tiene nada más el apellido ese. Complicadísimo. Díame, ¿por dónde andás? Dijiste, quizás se corta. Ando en la calle. Ah, bueno. No, justo a una reunión. Ah, te complicamos la existencia, entonces. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Nunca, nunca. La tenemos a Díame acá porque ella tiene que ver con emprendedores, porque ella se compromete con los emprendedores. En mi caso la conozco por la Fundación Flor, de mi mamá, que además le mando un beso enorme, que la quiero un montón y que me trajo hasta acá. La conocí porque ella está en uno de los programas de la Fundación, que es el Cosas de Mujeres, del cual participó Stefi, por eso lo traigo a colación, porque todo tiene que ver con todo. Y Díame, les habla a las chicas sobre redes sociales, sobre cuál es mejor, cuál es no tan buena, cómo publicar. Díame, yo no voy a contar mucho más, pero ¿es algo así o no? Es algo así. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, la realidad es que yo soy una apasionada del marketing y las comunicaciones. ¿Qué estudiaste? Y estudié comercialización en WADE. Ah, ¿qué tiene que ver marketing con comercialización o en qué momento se unen? ¿Cómo es la cuestión? En realidad es una carrera muy parecida. En WADE la llaman comercialización porque dentro de su currícula tiene más materias de ciencias económicas que de ciencias sociales. Ah, ok. Y hay en otras facultades que la llaman marketing porque tiene algunas materias más como de comunicaciones o de ciencias sociales que de ciencias económicas. Perfecto. Pero es dentro de todo bastante similar. Ok, bien, entendido. Para más o menos entrar en clima, vio. Perfecto. Sí, sí, sí. Saliba del hueso de una. Bueno, ahí en la 105.com.ar estamos viendo, como yo hablaba recién, que es ofacilitadora de CDM, que es el Cosa de Mujeres. Esto quiere decir que le das alguna clase, como hablábamos hace un ratito, a las chicas que quieren aprender un poco más y quieren lanzarse con su emprendimiento o quieren darle una vuelta de tuerca. Exactamente. Hablamos de comunicación en redes sociales, evaluamos todas las herramientas que hoy nos brindan las redes sociales, algo que sale mucho en el curso. A veces es esto que a las emprendedoras les termina pasando, que sienten que le dedican mucho tiempo a la generación de contenido y después quedan un poco abrumadas a la hora de poder trabajar específicamente de su proyecto. Claro. Entonces hablamos mucho de tratar de priorizar, organizarse, en la medida de lo posible, hacer un calendario que les permita adelantarse algunas semanas al contenido que van a compartir y que de esa manera no estén en el día a día, además de resolviendo los temas de sus emprendimientos, las redes sociales. Claro. Porque encima hay que saber, para todos nos sirve, no solamente para un emprendedor, hay que saber en qué momento publicar algo para que la gente nos vea, para tener más likes o más comentarios, en qué momento subir a las historias, en el caso de ahora de Facebook y de Instagram, que por ahí antes no se usaba tanto. Es clave para eso, Augusti, y es un poco lo que yo comparto en las clases, estar un poquito actualizados con las últimas herramientas que las redes lanzan, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas herramientas que lanzó Instagram fue Reel. Sí. ¿Qué pasaba? Cuando vos en tu cuenta hacías un Reel, Instagram lo mostraba hasta tres veces más que otros contenidos. Ok. Entonces vos ahí ya tenés un secretito si lo que querés es tener más llegada a otra gente. Pero también hay que saber que no siempre es lo que uno quiere, tener más llegada a otra gente. A veces vos lo que querés es construir comunidad y generar un ida y vuelta hacia con quienes te siguen. En ese sentido, las historias sirven mucho, porque las historias te permiten generar esa interacción. Claro. Eso es cierto. Las historias son como más rápidas en cuanto a la interacción que por ahí a veces un Reel o a veces un posteo. Exactamente. Claro, porque las historias, como vos decís, son más dinámicas, pero además tienen muchas herramientas que invitan que la gente... ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que invitan a que la gente interactúe? Cuando ponemos las encuestas, cuando ponemos la votación, cuando ponemos la caja de preguntas. Todas esas son herramientas que invitan a que el otro interactúe. Claro. Exactamente. Sí, sí. Eso es cierto. Y es una invitación mucho más sencilla que a veces por ahí en el posteo que el otro tenga que comentar que ya quiera sonar y con un pequeño esfuerzo extra. Sí, sí, exactamente. Es más difícil. Tenés que ya entrar al posteo, tenés que ver que... Además, también es difícil el hecho de borrar a veces los mensajitos. Entonces, si te equivocaste... Son decisiones. Exacto. Claro, exactamente. Perfecto. Igual, de todas formas, y es algo que yo lo digo mucho, ¿no? Siempre que sale el tema de redes sociales, automáticamente hablamos de Instagram. Pero también hay que evaluar cuál es la mejor plataforma de acuerdo al perfil del emprendedor. Porque tranquilamente podría ser LinkedIn y estamos yéndonos a una plataforma completamente diferente. Exacto. Encima hay un montón. O sea, nosotros por ahí lo que más conocemos son Instagram, Facebook, Twitter. Pero en realidad hay millones de redes sociales. Y que algunas no las conocemos tanto como con la palabra redes sociales. Discord. ¿Conocen Discord? Discord, sí. La he sentido nombrar, no la uso. Yo sí. Pero la he sentido nombrar. ¿Vos la usás, Juan? Sí. Bueno. ¿Y de qué se trata? Sí, yo la uso para... Para jugar con mi amigo online, que hablamos entre nosotros. Ah, ya entendí. Hablamos entre nosotros. Ya entendí. Yo... Viste que hay cosas que... Hay otras generaciones o hay un par de años de diferencia. Hablamos por micrófono entre nosotros. Ah, ya entendí. Ya está. Ya entendí. Ahora ya me pusieron en tema. Perdón, díame, pero hay cosas que no tenía idea yo. Es que... Hasta las básicas llevo. Es que pasa aún. Y a mí también me pasa. Yo que estoy todo el tiempo atenta a las nuevas redes que están saliendo, a veces es difícil seguir todas y en el día a día, ¿no? Sí. Y además, esto de que pasa de que algunas redes salen y tienen un pico de fama y caen, como pasó con Clubhouse, por ejemplo. Claro. Ah, es cierto. Esa sí la escuché nombrar, ¿ves? Esa sí. Bueno, Clubhouse cuando salió tuvo una estrategia muy... de lo que se llama de nicho, que quiere decir era muy específica. Sí. Solo se podía entrar por invitación, cuando entraba, traba solo tres invitaciones. Sí. Y eso generó que la gente esté, y me incluyo, desesperada. Yo escribía en los grupos de mis amigas, algunas están en Clubhouse, les sobra una invitación. Sí, sí, sí. Y un año más tarde ni me acuerdo que la tengo. Es que es cierto. Por eso digo, por ahí uno, cuando habla de redes sociales, habla de estas que nombré hoy. Sí. O por ahí, otro tipo de redes sociales, tipo Tinder, tipo Bumble, tipo Happen. Twitch. Sí, Twitch. O sea, son como más... o TikTok. Por ahí hay algunas que son un poco más conocidas y después de detrás... Claro, exacto. Por ahí hay otras que no son tan conocidas y se usan más por el lado corporativo. O otras más tipo TikTok para divertirse un rato. Aunque también pasan cosas importantes o la gente sube videos o historias importantes. Pero, digo, por ahí se usa para X nicho de gente en cuanto a etario o sexo. Entonces, como que no, no. No es que todos usamos todo. Por eso, por ahí algunas conocemos más que otras. Y también lo quiero decir aún, es que es súper importante que sea una plataforma con la que quien va a exponer su imagen o su pantenillo se sienta cómodo. Porque, por ejemplo, ¿no? Recién decías, cada plataforma es para un nicho etario. Y eso sí, pero también las plataformas van evolucionando. Eso seguro. Cuando salió, era para la generación Z, era para los chicos hasta 15 años. Pero en TikTok ves médicos, ves nutricionistas, ves abogados. Ahora, Instagram es lo mismo. Vivos de Instagram ahora hace todo el mundo. Claro. Esas personas tienen una personalidad con la que se sienten cómodos. Y eso es lo que hace que funcione. Si aún no te gusta exponerte, por más ríos y vivos que hagas en Instagram, se va a notar que no te sentís cómodo. Se va a notar que no te gusta. Claro. Y no vas a lograr el efecto deseado por, entre comillas, presionarte a generar ese contenido porque es el contenido que funciona, que trae likes, etc. Tiene que ser un mix. Y por ahí en ese sentido te conviene Twitter o Telegram o LinkedIn, como hablábamos recién. Exacto. O YouTube, porque vos necesitas filmar videos con mucho contenido y querés que los videos estén cuidados. Exacto. Y que sean largos y no tener que limitarte a los 15 o a los 60 segundos. Entonces, es súper importante encontrar un mix en donde, en la plataforma que estamos comunicando, a nuestro público objetivo le sirva, pero que también sea una plataforma en donde nosotros nos sintamos cómodos comunicando lo que tenemos para decir. Te hago una pregunta, Diame. Y por ejemplo, Facebook es un poco más como amigable, uya, perdón, amigable por decirlo de alguna manera, y por ahí Instagram, en algunos casos usan más por el lado comercial o más serio, si se podría llamar de alguna manera, aunque hay un mix igual en Instagram. Pero digo, si yo, por ejemplo, quiero publicar de mi trabajo y publico más en Instagram que en Facebook, aunque a veces puedo publicar en las dos, pero también publico cosas así para divertirme un rato. ¿Vos crees que está mal? ¿Crees que se puede? ¿O que está bien ese mix? Para que la gente por ahí que no usa Facebook y usa Instagram te conozca de las dos maneras, porque vos sos la misma persona, pero las dos cosas, o sea, te sabés divertir y también sabés ser profesional. ¿Qué es lo que recomendás vos? Yo creo que eso se puede hacer con mucho cuidado, teniendo en cuenta el alcance de la cuenta de cada persona. ¿A qué me refiero? Vos tenés una cuenta con muchísimos seguidores y querés hacer este mix que me contás, ¿no? Yo sería muy consciente de la información que comparto personal de mi familia, de mis hijos, de hijos de la familia de conocidos. Tendría mucho cuidado con esas cosas. Fotos, direcciones, logos de jardín, porque tenés un alcance que vos no lo vas a medir, entonces vos podés mostrar cosas personales, pero con cierto criterio de saber que no tenés idea o no tenés forma de medir hasta dónde llega. Sí. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, suponiendo que hablamos de cuentas que por ahí tienen un alcance un poco más chico, yo mediría el equilibrio entre el contenido de una cosa y otra, porque quienes te empezaron a seguir porque les interesa tu contenido comercial, si subís mucho contenido personal, un poco les va a divertir y otro poco les va a aburrir. Por ahí está bueno, en ese caso, el contenido personal, ponerlo en historias que duran 24 horas, y el contenido profesional, ahí sí dejarlo en el feed, digamos. Exactamente. Por más que haga después historias destacadas, pero que quede en historia nada más y que el feed realmente sea de trabajo. Exacto. Que el feed sea el contenido núcleo de la cuenta y que las historias sean un poco más descontracturadas. Perfecto. Igual, como yo digo, Augusto, hoy no hay una receta. Porque hoy en día, cada persona, somos tan diferentes, tan únicas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Podemos hacer una encuesta en una encuesta de abogacía. ¿A vos te gustaría ver a la abogada cocinando? Y no tenemos idea de lo que la gente va a contestar. Quizás sí o quizás no. Quizás sí o quizás no. Entonces, esto también es otra cosa, ¿no? Hay mucho que es prueba y error. Claro. Perfecto, entendido. Y a ver, eso también es que les pasa a muchas cuentas que comparten contenido, que a veces suben un posteo de historias y ponen, chicas, likeenme, porque este contenido no recibió amor. Y por ahí lo publicaron a la misma hora que siempre, el mismo día que siempre, con el mismo contenido de siempre, y no funciona como funciona siempre. Claro. Por ahí tenía que ver justo ese día. Hay algo, en esto del famoso algoritmo que tienen las redes sociales, es cada vez más impredecible y más difícil de anticiparse. Claro. Entonces, en esa línea, para no desesperarse y correr atrás de esto, yo siempre recomiendo que sean genuinos con lo que quieran compartir. Y en el momento que lo quieran compartir. Hay algo que consideren que agrega valor. Porque si no, se vuelve un estar corriendo atrás de los resultados del Instagram, ¿no? Obviamente, aunque estamos hablando de una cuenta que usa las redes sociales para vender y tiene una tienda online, requiere una planificación un poquito más grande y más exacta, porque no puede ser todo tan... lo vamos viendo. Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. Dos preguntas tengo que me van llegando de por ahí. Por un lado, si por ahí alguna red social, por más que ahora está todo más mezclado, como decías hoy, es más fácil o la usa más, por ejemplo, las personas grandes o los adolescentes, como hablábamos hoy, por ejemplo, en el caso de TikTok, pero vos considerás que es mejor, no sé, para la gente de 70 y pico, que tiene ganas de compartir alguna cosa y que es fana de lo que digamos la tecnología, considerás mejor Facebook y para el resto, que por ahí es más lo profesional o sabe un poco más Instagram, o cómo... ¿qué me podés contestar a eso? O sea, ¿hay alguna que es mejor para uno o para otro o no? A ver, más que mejor va a depender mucho del contenido que estén buscando. Ok. Y hay una realidad, y es que Facebook e Instagram son herramientas mucho más sencillas para empezar a usarlas. Abrir la cuenta, seguir cuentas, mirar, leer, compartir contenido, son más explicativas en el paso a paso que por ahí TikTok, que Twitch, que Telegram. Bueno, Telegram es bastante parecida a WhatsApp o Discord. Sí. Y quizás... Twitter también está en la línea de Facebook y de Instagram, pero por eso, tío, depende del contenido. Si vos querés ver contenido de inspiración, sí, por ahí vas a ir más a un Instagram o un Pinterest, que también es muy fácil de usar. Claro, se me había borrado Pinterest, pero es verdad que es otra red social, que uno por ahí no lo toma como red social, pero termina siendo red social igual. Y vos sabés que eso es muy loco, porque en Latinoamérica Pinterest todavía no muestra todo su potencial, pero en Estados Unidos es un éxito total, y de hecho ya en Estados Unidos, en las pizarras, ya tienen tienda para comprar directo como es en Instagram. Todavía la funcionalidad argentina no llegó, pero Pinterest en Estados Unidos estalló. Por eso yo siempre digo que a las emprendedoras que están empezando con la tienda online, le peguen un vistazo a Pinterest también. Sí. Y cuando te preguntan, por ejemplo, qué sé yo, tanto Facebook como Instagram como Pinterest, que estábamos hablando recién de TikTok, ¿para qué esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Esto que vos estás diciendo que se fije de acuerdo a lo que quiere hacer? ¿O qué le dirías? Primero evaluar si es uso recreativo, si es uso profesional, si es uso recreativo, si va a ser para mirar o para subir contenido, porque por ahí si es uso recreativo, TikTok hoy a mí me parece una excelente herramienta, pero si me van a decir, no, yo voy a querer compartir contenido de mi familia, de mi trabajo, de mi día a día, y no, TikTok no es la herramienta. Entonces, diferenciar si es para uso personal o profesional, si es personal, si es para consumir o para compartir, y si es profesional, ahí sí cae ir un poquito más al análisis de, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Es construir una imagen de marca? ¿Es vender? ¿Es que te conozcan? ¿Cuál es tu público objetivo? Ya si es, desde el punto de vista comercial, hay que hacer algunas preguntas un poquito más en profundidad para identificar cuál es la mejor para arrancar. Perfecto. Otra pregunta que me surge. Ay, es que de redes sociales me surgen miles. Deme vos cualquier cosa o me frenás, pero yo puedo hablar hasta la una, ¿eh? Escuchame. Por ejemplo, si vos, esto que hablábamos hace un rato de contenido personal o no, de acuerdo hasta dónde uno quiere llegar, ¿cuenta privada o no? ¿Grupo privado o no? En cuanto a Facebook, más grupo privado o página privada, y en cuanto a Instagram, ¿la cuenta privada o no? A ver, si vamos a hacer un emprendimiento, y la cuenta va a tener el nombre del emprendimiento, cuenta privada, mamá, porque no vamos a tener nada de alcance. Perfecto. Y después, a ver, y cuando hay un emprendimiento, y así sea emprendimiento o así sea, que tengo mi cuenta como abogada, contadora, psicóloga, profesora, instructora de yoga, y quiero compartir contenido, cuenta abierta. Perfecto. Después, si va a ser cuenta personal, yo sugiero siempre por un tema de seguridad que sea privado. Y si es un mix, tipo, como te digo, comparto fotos de, por ejemplo, en mi caso, no sé, de mi familia, mi sobrino, y después, por otro lado, comparto cosas de trabajo. Sí, yo hablaría abierta, porque las cosas de tu trabajo no van a llegar, pero un poco lo que hablábamos antes, sería muy cuidadosa de las fotos personales que subo, sabiendo que no tenés control de dónde van a llegar. Perfecto. Entonces, no subiría nada en la puerta de ninguna casa, en la puerta de ningún colegio, que no se vea la patente de ningún auto. Toda esa información que pueda generar que sea rastreable dónde estás, no la compartiría. Ok. O sea, mientras no haya direcciones, no haya nada de un lugar específico donde estoy, salvo que por ahí, qué sé yo, fui a un restaurante a comer y ya me fui, por ejemplo, que eso también se puede hacer, pero si no, como que igualmente mejor abierta en ese sentido. Y si vos compartís material de trabajo en una cuenta cerrada, no vas a llegar a ningún lado más que a tu comunidad o a tu círculo cerrado. Perfecto. Entonces, si vos no compartís porque querés que tus vínculos cercanos conozcan lo que hacés, está perfecto, pero si la idea es generar venta, tener un mayor alcance, que se hagan nuevas oportunidades laborales, es muy difícil. Perfecto, perfecto. No, porque viste por ahí, sí, uno lo quiere compartir con su círculo y en todo caso, su círculo lo comparte con quien considera que le puede interesar. Eso también puede suceder igual. Eso también puede suceder. Hoy Instagram tiene una funcionalidad que es también en historias las de mejores amigos. A eso voy, sí, quizás también eso. También se puede hacer eso. Digo, por ahí compartir una imagen, no sé, una imagen de una celebración familiar, pero después el minuto a minuto compartirlo con mejores amigos. Ahora, todo esto, Agus, ¿no? Porque lo estamos comentando así y parece como súper fácil, súper sencillo. No. Lleva tiempo. Sí, totalmente. Por eso lo pregunto y por eso tengo tanta duda, ¿eh? Porque lleva mucho tiempo. Después, nosotros lo hablamos así, pero después te tenés que poner a hacer la lista de mejores amigos. Cuando estás ahí en la reunión familiar con el impulso de subir cosas, te tenés que acordar. Que una va al general, que otra la tenés que poner en mejores amigos. Digo, hay que tener esto presente. Totalmente. No es que es todo automático. Totalmente. Bien. Y respecto, que lo hablamos así muy por arriba, pero también está bueno, como por ahí tener en cuenta, cada red social, ¿tiene un momento, más allá de los algoritmos, un momento donde es mejor publicar que en otro momento? O mejor hacer vivos, por ejemplo, ¿por qué todo el mundo hace vivos a las 7 de la tarde? O a las 11 de la noche. ¿Cómo es eso? O lo que me puedas decir. A ver, la teoría es que sí, es que hay momentos en donde la gente tiende a estar más en redes sociales, que es muchas veces antes de entrar a trabajar, al mediodía y cuando está en el camino de vuelta a casa quienes van en transporte público o cuando llegaron a casa. También es cierto que la pandemia y las cuarentenas cambió mucho esos hábitos, porque hoy, de hecho, por ejemplo, yo estoy en Capital Federal y en la calle ya no hay hora pico, todo el día hora pico. Claro. Porque como hay muchas veces, como si la gente se mueve por la ciudad en cualquier horario. Entonces, hay una realidad y es que se entiende que como los momentos de ocio es donde la gente va a la red social, que es antes de entrar a trabajar, al mediodía y cuando llegan del trabajo. Perfecto. Pero también te puedo decir, August, y yo estoy muy puntual de esto porque digo, nosotros compartimos esta información, nos están escuchando, después la toman para planificar sus redes sociales y puede funcionar o no. Yo el otro día miraba, yo sigo una cuenta de una chica que hace actividad física, ¿no? Sí. Y hace un vivo todos los domingos a las 11 de la mañana. Totalmente. Si yo hubiera dicho, exacto, si yo hubiera dicho, dado a elegir, realmente no es domingo, no, que la parrilla, que el asado, que la reunión familiar. Totalmente. El mínimo de gente que se tuve son 5.000 personas al vivo. Yo la sigo y pienso lo mismo. Digo, ¿quién se va a subir? Y cuando miro, quiero acordar, pasamos de ser 100 a ser 6.000 en menos de 15 minutos. Media hora máximo. O sea, es terrible. Literal. ¿Entendés? Sí, tenés totalmente razón. Literal, más allá de que ella hace un chiste, hace gimnasia. O sea, vos hagas el ejercicio que ella hace o solo mire, hace gimnasia. O sea, no es que es una entrevista, no es que es contenido de algún, o sea, que podés tomar nota, qué sé yo. Digamos, o estás mirando a alguien que hace gimnasia o te estás moviendo. Es tu clase de gimnasia en todo caso. ¿Entendés? Es que es el día que, de hecho, los gimnasios están cerrados. Porque se asume que la gente no va. Pero fíjate cómo se encontró la oportunidad, que como es el día que los gimnasios están cerrados, lo hace. Ahora, si ella hubiera preguntado, ¿qué hago? Y no es el día que la gente descansa. No, en ese horario la gente se está levantando. Y es un éxito aún. Y de hecho... Llenó un estadio obras. A eso te iba a decir. Llenó un estadio obras en un año donde ella empezó en pandemia. Estamos hablando de Juli Puente, para la persona que no sabe. Y mucha gente empezó con ella y al año le dijo, mirá mi cambio físico. Y no es que solamente se mató comiendo lechuguita o se mató haciendo sus vivos. Hizo un combo y además por ahí lo complementó con otra actividad que esa persona hace. Pero realmente ella dice, mirá cómo yo de no ser nada, empecé a estudiar un poco más para ser más profesional en la actividad física, que yo estaba ya empezando a ser más profesional. Y sin embargo ahora tengo mi comunidad, llenó un estadio obras, se quedó gente afuera. Y está buenísimo porque es más que nada, o sea, mezcla la parte de gimnasia con baile, porque hace un mix. Hace un mix. Y algo que, obviamente eso hoy tiene marcas que la acompañan. Sí. Y yo, es una cuenta que sigo muy de ejemplo porque ella es muy transparente y es muy auténtica. Totalmente, sí. Ella usa las marcas como ella las usa. Digo, para mí es un gran ejemplo de las cuentas que funcionan. Después puede haber gente que le guste lo que ella hace o que no le guste lo que ella hace, pero el combo lo hace está muy bien hecho. Perfecto. Y te la traía como ejemplo por eso. Si ella hubiera preguntado, che, el cardio lo voy a hacer los domingos a las 11 de la mañana, le hubiera dicho que no. No. Le hubiera dicho que no. Entonces pasa mucho eso, ¿no? Pero hay que tener tolerancia también a la frustración. Obviamente. Sí, eso seguro. Además, es lo que ella siempre dice. No todos los cuerpos son iguales y yo no lo hago el cardio para que vos adelgaces. Si vos adelgazás es porque vos te pusiste constante. Además, ella te dice, cuando te cansás, no descanses, ponete a saltar en el lugar, ponete a bailar un poquito, pero no frenes porque después te cuesta volver a empezar. Y es eso también, es la motivación. Bueno, pero cuando a veces hablamos de los valores, de la pasión, de lo que transmiten las personas en su cuenta, es eso. Después, de nuevo, te puede gustar o no, pero el cómo ella lo hace está muy bien hecho. Y para mí es un gran ejemplo de alguien que empezó de cero en su cuenta y fue creciendo hasta transformarla en su trabajo, como ya dice hoy. Claro, exactamente. Dígame, no te quiero molestar más, andá a las reuniones, hacé todo lo que tengas que hacer, pero antes de despedirnos, porque la real era, dígame, tenemos que hablar con cosas que le interesen a emprendedores, pero en realidad todos somos emprendedores en algún momento. Eso está bueno para todo el mundo. Enjuante, va a ser las últimas dos preguntas que hacemos siempre en las entrevistas. Sí. Dale. Sí, la primera pregunta, si tenés redes sociales. Sí. Tengo, diamelazeta de Instagram y diamelazeta de Instagram y diamelazeta de LinkedIn, para el que se acuerde cómo es el apellido, pero igual si ponen diamelazeta, es muy probable que aparezca yo. Perfecto. Igualmente, nuestras redes sociales las van a tener en especial en Instagram, que usamos para el programa, así que cuando tengamos la entrevista lo vamos a poner específicamente al apellido para que la gente que chosmea la entrevista lo sepa y te pueda buscar en las redes. Y la última pregunta, ¿qué te pone a tu apellido? ¿Qué te hace levantarte copilas? ¿Qué te hace levantarte copilas? ¿Me pone a toda pila? ¿Me pone a toda pila? Ayudar a otros a conectar con tu desafío. Ah, me encantó. Bueno, buenísimo. Es muy buena esa respuesta. Guardámela, Gustavo Fossati, como moñito, así, para cerrar. Diamel, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias por todo. Y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa que te surja, que le pueda servir a los emprendedores que entrevistamos en el programa o a la gente en general, que también por suerte, y gracias, ya que estamos a provecho, agradecerles que nos escucha. Ahora, vos, peganos un tubazo, como se decía antes, mandanos un mensajito y te volvemos a entrevistar o por ahí nos podés mandar algún audio. Un placer, August. Me encanta lo que haces. Muchísimas gracias y buen fin de... Gracias igualmente. Día, me beso enorme. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Juan, me encantó la entrevista. Estuvo buena, ¿o no? Y además, escucha, me sorprendió este pibe. O sea, que tal red social yo la uso. Sí. Como se nota que hay diferencia de edad, por favor. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? Tenemos muchas razones para que te quedes escuchando la radio. Lo mejor está por venir. Chau, chau.